jamás muy muy buen día hoy les traemos un rico desayuno de huevos predivorciados los ingredientes son los siguientes este desayuno es rico empezamos dos huevos dos tortillas un poco de manteca salsa verde y salsa roja vamos a pasar al estudio y al caliente nuestro sartén agregamos la manteca yo les puse predivorciados a mis huevos porque como no los baño en salsa completamente pues entonces hago de cuenta que apenas empiezan con los problemas para el divorcio es que yo no tomo tanto picante bueno echamos a freír la tortillita que nos quede bien frita dorada dorada no solo que agarre el saborcito de la manteca saco un plato porque no puse mi platito y listo reservamos ahora un tip para que no se haga feo es hacer así el huevo y no se revienta sale completito miren salió completito tenemos que dejar que el huevo se cosa como ustedes lo quieran a mi me gusta quede doradito por abajo pero crudo por arriba y un saludito para mi amiguita valeria marisol la jirafita simpática de los líderes y también para dark bros perdóname no sé si así se pronuncia te mando un saludo y muchas gracias a todos por ver mis videos echamos un poquito de sal todavía le falta un poquitito este lado que es donde todo lo se cosa bien parece que ya casi está dejamos tantito más un poquito más de sal miren como la orejita ya se doró está muy bien doradita es el momento que ya lo tenemos que sacar retiramos del fuego y separamos miren cae solito al sartén solito vamos a poner el otro de la misma manera lo giramos para que no se pegue y voilà que tal no se reventó el huevito no sé por qué pero siempre me funciona que vas a poner así el huevito es una técnica de la abuelita igual a mí me gustan muy doraditos de abajo y de arriba cruditos y va de nuevo si salió listo ahora vamos a pasar a servir aquí lo tengo con su salsa roja le pongo un poquitito de salsa oh no eso les digo que son predivorciados todavía empezaron apenas empezaron los problemas porque normalmente van ahogados en salsa pero si yo hago eso no me los puedo comer y si me gusta saborear el huevo porque son divorciados porque uno es verde y el otro rojo y pues no se entendieron nos vemos hasta la próxima y espero que sigan mi receta chao tó